Hola gente, paso por aquí para avisarles que les subiré un story time, es que se llama sobre la vez que tuve una relación a distancia con un árabe millonario el cual casi se convierte en realidad, casi también les voy a hablar sobre, porque no es tan bueno las relaciones a distancia o sea, hay que poner los pies sobre la tierra, no todo es tan maravilloso como se ve a través de una pantalla que aprendí acerca de todo ese mundo virtual en el que yo estuve durante varios años durante creo que 5 años, para que ustedes no pierdan el tiempo con esas relaciones a distancia desde mi experiencia personal, les voy a hablar acerca de mi experiencia con estas personas y como les puedo ayudar a ustedes, si de pronto alguno de ustedes tiene relaciones a distancia en estos momentos o han tenido algunas, los voy a instruir dependiendo desde mi experiencia pero espero que de verdad les sirva mucho y me gustaría realmente contarles como fue mi historia y realmente eso fue hace un poco de tiempo, hace como 3 años que sucedió eso pero bueno, voy a tratar de recordar toda la situación para podérselas ilustrar a todos ustedes con fotos, videos y todo adiós